hola flows to como estamos mi nombre es carolina bienvenidas a mi canal bienvenidos este es un canal como pueden ver casi siempre hablo de punto de cruz pero a veces hablo de algunas otras cosas que estoy intentando por ejemplo crochet he estado haciendo un poquito de eso estos últimos dos meses lo he hecho anteriormente pero la verdad no no había hecho mucho desde hace un rato pero como la verdad como hace meses y medio volví a hacer algo de crochet y me ha interesado pero como no tengo tanto tiempo para para hacer mis hobbies este casi siempre me decido por hacer un poco de bordado antes de hacer el crochet este ahora mismo estoy trabajando en un heaven and earth este es un mini no es tan grande como pueden ver aquí tengo estas puntadas esta marca la final de el final del proyecto así que no es tan grande no he decidido si voy a dejarlo así o voy a cambiar el ángulo así que voy a mostrar esto de dos direcciones por si acaso cambió el ángulo cuando suba el vídeo así es como se va a ver el proyecto o si decido cambiarlo así este se llama mini on list of butterflies la artista es cindy nielsen y obviamente el proyecto está hecho por el gráfico está hecho por heaven and earth science este es una pieza monocromática así que sólo tiene 14 colores en gris tiene tiene blanco ven a ver y reviso si usa grises usa blanco y usa negro así que afortunadamente es un buen proyecto para empezar heaven and earth porque hay muchas áreas que tienen bastante de un color como este es mi primer bordado conmigo en un tiempo decidí trabajar sólo en esta área del cabello pues es todo negro así que no tengo que preocuparme en cambiar de colores o estar mirando mi página del gráfico tal vez cuando vuelva a construir acostumbrarme a este tipo de vídeo intenté hacer algo con más colores pero lo que sí creo que voy a hacer es trabajar en proyectos que tengan bastidor para que pueda usar mi larry stand este porque aún no estoy segura cómo hacer una grabación cuando tenga un proyecto en la mano este yo sé que muchas lo hacen así que debe haber una manera pero me demoré en encontrar como un ángulo y eso que no estoy completamente convencida este perdón salió un mensaje no quería y se movió un poco la cámara y para estos vídeos no uso mi grabadora sino que uso el teléfono y está en un como les explico como en uno de esos brazos flexibles que al final tiene un aparatico para agarrar cosas en este caso el celular este y bueno no es lo más estable así que si lo toco como pueden darse cuenta anteriormente vieron que eso se movió para todos lados este así que que estoy todavía experimentando un poco con esa parte bueno tengo que hacer una pequeña pausa que para ustedes será unos segundos porque tengo que conectar mi teléfono porque se le va a acabar la batería ya vuelvo bueno estoy de vuelta este espero que esto se vea bien el ángulo no me convencía desde un principio pero como me tocó conectar el celular al cable este el peso cambió un poco entonces me tocó ajustar el ángulo también del proyecto y creo que no se ve tan tan bien pero bueno yo creo que la idea del borda conmigo es que estén trabajando en sus proyectos y sea más como la charla la compañía así que espero que esto esté bien pero si tienen alguna sugerencia para mí pues déjenla en los comentarios y lo intentaré bueno este espero que su 2020 esté yendo súper bien que estén bordando o trabajando en lo que les guste si también les gusta hacer tejidos crochet lo que sea este este año ha sido un poco interesante para mí porque empecé un trabajo nuevo y ahora mismo estoy trabajando para una universidad como un advice o una consejera académica para los estudiantes así que ha sido súper interesante me ha gustado mucho hasta ahora aunque aún estoy en en entrenamiento porque es una posición que de verdad tiene hartas cosas que necesitan en ese caso entrenarme a mí me gustaría enseñar una clase al nivel universitario en algún momento pero bueno como ahora mismo ese no es mi posición este quiero aprender a hacer mi posición bien antes de que haga eso yo puedo mantener esta posición y hacer enseñar dictar una clase pero no sé exactamente cuál sea creo que tiene que ser alguna de las clases de introducción me gustaría enseñar álgebra al nivel universitario pero creo que necesito algunos créditos más eh del graduate level o sea clases de maestría o doctorado yo sí tengo mi maestría no aún no tengo el doctorado si tuviera el doctorado fuera un poco más fácil enseñar tendría más clases que pudiera enseñar ahorita mismo pero como tengo la maestría tiene que ser una clase de introducción probable probablemente de educación o introducción a la universidad creo que para matemáticas necesito algunos más créditos porque mi maestría es más en educación matemática y no en matemática pura y necesitaría más cursos de matemática pura disculpen que pensé que me estaban llamando bueno tal vez me va a tocar ajustar este ángulo pero espero que para este video esté bien este yo creo que está bien bueno en que íbamos este video es más que todo como una charla ver como andan este me imagino que algunos de ustedes se dieron cuenta que si subí un video anterior a este en el 2020 antes de eso no subía videos desde el 2010 agosto del 2019 porque la verdad no estaba abordando mucho estaba bien ocupada en mi trabajo anterior y no no pude este no creo que vaya a poder hacer ese video en español a mí me gusta desde que empecé a hacer los videos en español intentar de hacer uno equivalente para que ustedes puedan disfrutar pero ese video era un o sea como un desfile de mis proyectos en progreso actualmente tengo 47 este y me demoro mucho en organizar todo el video terminó siendo casi de dos horas y media así que no la verdad no tengo ese tipo de tiempo para hacerlo dos veces originalmente era mi plan este pero pero no 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 creo que vaya a poder normalmente los videos primero los grabo en inglés y después en español porque aunque el español es el primer idioma que aprendí pues casi toda la vida académica y profesionalmente y también el día a día usado más el inglés entonces es más fácil para mí grabar el video en inglés y entonces así tengo como como medio preparado lo que quiero decir y es un poco más fácil este entonces por esa razón pues hice el de inglés primero no entonces cuando cuando vi lo que se demoro dije no hombre no no voy a poder porque la verdad con la casa con mi hija que va a cumplir dos añitos estoy muy ocupada y no tengo ese tipo de tiempo o sea me tocó hacerlo en un momento que estaba visitando a los abuelos mi esposo estaba haciendo otra cosa porque si no la verdad es que no no puedo no tengo como dije no no tengo así varias horas juntas para hacer un video así de largo lo que estoy pensando es que voy a leyendar ese video en español para que de todas maneras lo puedan ver este no sé cómo funciona eso exactamente pero voy a ver si hay un artículo de ayuda en el mismo aquí en el mismo youtube o si tal vez es un poco intuitivo y pueda encontrar la página yo misma sin tener que buscar mucho obviamente eso me va a demorar un tiempito porque pues es un video bastante largo y vamos a ver si corto ese pedacito y no no sé si lo puede hacer todo de una de una vez claro que lo que sí leí de lo que pude encontrar es que uno puede empezar a hacer las leyendas salvar si no ha terminado y volver que eso está buenísimo porque bueno mínimo me va a tomar dos horas y media porque tengo que leyendar el video entero no así que tendré que ver como como lo hago lo que creo que voy a hacer es que cuando termine de hacerlo voy a cambiar el la imagen que tengo al principio del video para que muestre este que pasó aquí para que muestre que diga leyenda en español o algo así 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 que espero que así puedan disfrutar del video pues porque yo sé que que algunas de ustedes entienden el inglés pero no no todas entienden así que es como si yo me pusiera a ver algo en chino no voy a entender ni pío así que así que que las entiendo que pena que pena que pena acabo de patear no 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 que no no clip para el teléfono en algo un poco más estable, porque creo que así no se va a poder. Por donde iba, por aquí. Creo que corté estos hilos, estas hebras un poquito muy largas para mí porque cada rato me están saliendo nuditos. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen algunos planes, algunas metas que quieren lograr en el 2020 relacionado con su punto de cruz? Yo sí. Como mencioné cuando hice el desfile, y conté los 47 proyectos, dije, no creo que este esté funcionando para mí. Por más que me guste empezar proyectos nuevos, a mí me gusta mucho terminar el proyecto, aunque no necesariamente lo tenga enmarcado o terminado completamente de una manera que lo pueda poner a uso, digamos. Que sea decoración, que sea una bolsa, que tenga como parte de la bolsa la imagen decorativa, lo que sea. Pero me gusta terminar. No me gusta tener muchos, muchos proyectos y pensar que no vaya a terminar alguno. Y yo sé que hay gente que sí funciona así, puede tener 70 proyectos, 80 proyectos, 100 proyectos, 150 proyectos. He visto algunos como con 400 proyectos empezados. Y saben, ellos saben o ellas saben que no van a lograr a terminar todo eso. Y es únicamente el proceso que les gusta. Obviamente nos tiene que gustar el proceso porque si no, no haríamos el punto de cruz. O sea, si nos gusta la imagen, pues compraríamos una impresión de la imagen, qué sé yo. Pero bordarla solo para tener ese proyecto final, no creo. Pero sí me gusta terminar el proyecto. Hay varios de nosotros que creo que les gusta terminar ese proyecto y tener el resultado final. Y le dicen a eso un project stitcher. O sea, que bordas por proyecto. No necesariamente uno a la vez, pero te gusta terminar proyectos. Entonces, process stitcher, bordadora de proceso o bordador de proceso. Es que le gusta únicamente el proceso. Puede empezar 400 cosas y aunque sabe que alguna no las terminará, no le importa porque le gusta es el bordado en sí. Y no les importa si el proyecto lo llega a terminar o no. No creo que podría ser eso. Este, yo sé que para algunos de ustedes 47 es lo mismo para mí decir 100 o 200 o 400. Este, hay algunos proyectos que los veo como algo que van a ser de término largo. Que me va a demorar. No sé si así se dice la expresión en español, término largo, pero que me va a durar. Bueno, tengo 7 por el momento en esa categoría. Así que de los 47 realmente tengo 40 proyectos. Y 7 que son, por ejemplo, algo así grandote que sé que no voy a terminar en un gran tiempo. O un proyecto que solo trabajo en ciertas ocasiones, por ejemplo, al viajar. Entonces, realmente ahora mismo estoy en 46 porque sí terminé un proyecto hace poco. Así que voy en 46. Pero me gusta llegar, debería llegar a 10. Si no incluyo los long term, tiempo. Los que, de largo plazo. Un proyecto de largo plazo. Si no los incluyo porque, bueno, porque son de largo plazo y largo plazo digo años. Este, este, empecé con 40 y voy por 39. Realísticamente, realmente, realísticamente. Aquí estoy hablando mi Spanglish aquí. Realmente, no, no me voy a engañar. Voy a empezar cosas. Este año realmente voy a intentar en no empezar mucho. Lo que he empezado hasta ahora ha sido que algo o va a ser un regalo. O es parte de un proyecto largo, de esos de largo plazo. Así que, cuentan, pero no exactamente cuentan en mis proyectos. O sea, sí cuentan, pero no. Pero de los proyectos que se sumarían a esos 40 o, bueno, en este caso, porque ya terminó 1.39. Tengo planeado 3. Este, es posible que empiece más. Pero ahora mismo tengo planeado solamente esos 3. Porque lo que me gustaría hacer es llegar a 10 proyectos. De 40 a 10. A mí me gusta tener una variación. Algo para escoger. Y creo que 10 sería un número suficiente para mí. Un buen número para mí. Porque me gusta empezar varias cosas de varios diseñadores. Ah, creo que no estaba viendo mucho ahí. Sí, qué pena. Este, pero. También quiero tener un límite. Pero yo creo que si me limito a 2 o 3. Estaría, ay, pero quiero empezar este. Bueno. Este, yo creo que 10 máximo. Si sea menos, pues mejor, ¿no? Bueno. Entonces, mi plan es este año terminar por ahí en los 30. Ojalá en los 20. Pero para el 2021 me gustaría llegar a los 10 proyectos. Ojalá que sí pueda. Vamos a ver cómo me va. Este, si logro terminar todo lo que me gustaría terminar este año. Y empiezo únicamente esos 3, 3 proyectos. Creo que puedo llegar hasta 29, 28 proyectos. Vamos a ver cómo me va. Este. Bueno, cambiando un poquitito de tema antes de que termine el video. Primero, este método de bordar un proyecto así grande, ¿no? No sé si han oído de parking, estacionar los hilos. O sea, por ejemplo, trabajas una sección. Puede ser una sección, una página, un grupo de páginas. Y trabajas un color en esa sección. Y después lo estacionas, por ejemplo. Bueno, ven y empiezo este hilo. Y volteamos el proyecto y les muestro lo que quiero decir. Me va a tocar o cortar mis hilos un poco más. O. Jálalo por aquí. Para que no sea tan, tan largo y se me hagan tantos nudos. Ok. Bueno. A mí me gusta, por ejemplo, digamos que uno está. ¿Dices hoy? Sí. Digamos que vas a estacionar. Digamos que esta fue la sección que trabajé aquí. Y sé que la próxima vez que va a aparecer este color es... Esperen. Como por aquí, por aquí. Lo que hago es que como solo estoy trabajando esta sección, digamos que esta es la punta donde va a empezar. Paso el hilo y lo estaciono. Y mucha gente hace eso y tiene hartos colores colgando estacionados. No sé si es que me confundiría o estoy acostumbrada, pero yo he intentado ese método de estacionar los hilos. Y la verdad me encuentro la próxima vez que coja el color siguiendo hasta que se me acabe ese hilo, esa hebra. O que no haya ningún símbolo por ahí y la tenga que cortar. Así que ese método como que no ha funcionado para mí. Ahora, este proyecto solo tiene 14 colores, así que hay muchas áreas. Por ejemplo, este pelo, que es un solo color. Por ejemplo, aquí me faltan como tres colores, así que no es mucho. Así que siguiendo el color es lógico en este tipo de proyecto. Si tengo otros proyectos grandes de cobertura entera, cobertura completa. Este de muchos colores, de varios colores. No sé si es que no tienen confeti. O sea, ese equipo de punte que, por ejemplo, cinco aquí, cinco acá, una por acá, una por acá. Y no hay una área continua grande con ese color. Y es así para todos los colores. Ese es un confeti. No sé si es que los proyectos que escogí no lo tengan tan fuerte o no ha llegado a la sección. Yo creo que lo más seguro es que no ha llegado a las secciones que tienen ese tipo de dispersión de color. Por lo que he empezado por los bordes. Y bueno, obviamente casi siempre en el borde está la parte, como se dice, background. O sea, el fondo del proyecto. Que normalmente no es tan colorido como una parte que puede ser una cara o una fruta o algo así. Entonces es posible que cuando llegue ese tipo de proyecto, sí me guste estacionar los colores. No sé. Pero por lo que he descubierto, no me ha funcionado. Es más, lo he intentado. Y como les dije, lo hago al principio. Pero después me encuentro siguiendo el hilo. Entonces yo creo que mi estilo es más lo que se llama cross country. Que es seguir el color hasta que se te acabe el hilo. O hasta que no haya más estancias de ese símbolo en tu gráfico. Así que... Cosas que descubro de mí misma al bordar. Me encantaría terminar este diseño particular para el mayo del año entrante del 2021. Yo creo que lo podría terminar este año. Pero como les mencioné, tengo 47 proyectos en progreso. Y aunque no cuente esos de largo plazo, 40 con los que empecé. Así que si me concentro en este, como es tan grande, bueno, terminaría este. Pero los otros quedarán ahí. Tal vez uno que otro, pero no terminaría mucho. Y en este caso quiero más la cantidad. Porque quiero llegar a ese 10, a ese número. Es como mi reto. Pero sí decidí hacer la meta de terminar la mitad este año y la mitad el otro año. Este... Mi tienda local de Punto de Cruz. Tiene un concurso cada verano. ¿Qué verano aquí son? Junio, julio, agosto. ¿O es un poquito de mayo, junio, julio? Bueno, esos meses definitivamente en junio y en julio estamos a verano. Tal vez un poquito de mayo, tal vez un poquito de agosto. Ahora mismo no recuerdo, pero estoy casi segura que agosto también, ¿no? Y bueno, creo que este sería un proyecto muy chévere para meter a ese concurso. Así que tengo esa meta, tengo ese reto. Y como tengo una fecha, es un poco más realista. Porque puedo decir, no, pues tiene que ser para esa fecha. Porque si no está para esa fecha, pues no lo voy a poder meter en el concurso. Es más, estaba pensando que voy a meter este año en el concurso y creo que escogí algo. Pero tengo que mandarlo a enmarcar, así que vamos a ver. Yo creo que sí voy a poder contar que planeamos las finanzas un poco. Para abril o mayo lo puedo mandar a enmarcar. No es muy grande, así que no creo que sea muy, muy costoso. Pero en general, enmarcar profesionalmente es costoso. Aunque no sea mucho, es un poquito menos. No es que sea barato. La verdad adelantado un poco. A veces parece que no hacemos mucho, especialmente con un proyecto así grande. De cobertura completa. Pero, la verdad, sí he logrado adelantar un poco. Ha sido casi que 40 minutos entre el video en inglés y el video en español. Así que no está mal. Especialmente como estoy haciendo este área grande que es solo negro. Pues ayuda a que progrese muy rápido. Para estos videos, y ahora ya ni recuerdo si lo dije al principio o no. Pero creo que tal vez lo mencioné o lo empecé a mencionar. Que para este tipo de videos de Borda Conmigo, a veces ciertos proyectos funcionan. A veces algunos proyectos no funcionan porque tenemos que concentrarnos más. O, bueno, por la razón que sea. Pero, así puedo hablar con ustedes. Actualizarme un poco. Y bordar relativamente rápida, rápido. Voy a decir relativamente rápidamente, pero me sonó como extraño. Bueno, me está entrando un poco el sueño. Y tengo más y más y periodos en el video un poco calladas. Así que creo que voy a terminarlo aquí. Subir siquiera los clips de video a mi computador. Editar, que para los Borda Conmigo, afortunadamente el editar no es muy grande. Y creo que me voy a ir a descansar. Nos veremos la próxima. Creo que la próxima será un video regular. Les voy a mostrar los proyectos que he trabajado. Obviamente este, pero otros que, algunas cosas que terminé, algunas cosas que adquirí, unas, lo que he trabajado, ¿no? Un Flosstube regular, le podemos decir. Bueno, chicos, chicas, espero que tengan un feliz resto de su día. Nos veremos la próxima. Hasta luego.